¡Bee Baby! ¿Quieres jugar con Bee Baby? Pulsa el triángulo azul, el círculo naranja o el cuadrado verde para elegir ¡Diverfotos! Pulsa el triángulo azul para ver tu álbum de fotos. Pulsa el cuadrado verde para jugar a las actividades. ¡Al álbum de fotos! ¡Se puede conectar Bee Baby a un ordenador para añadir tus propias fotos! ¡Bee Baby! Pulsa el triángulo azul para ver tu álbum de fotos. Pulsa el cuadrado verde para jugar a las actividades. ¡Fotos juguetonas! Pulsa el triángulo azul o el cuadrado... ¡A bailar! Pulsa el triángulo azul o el cuadrado verde para elegir una opción. ¡Juego nuevo! ¡Elige una nueva... ¡Juego de demostración! ¡Vamos a bailar juntos! ¡Mueve el joystick o pulsa las figuras de colores! Pulsa el triángulo azul para ver tu álbum de fotos. Pulsa el... ¿Quieres jugar con Bee Baby? Pulsa el triángulo azul... ¡Uy! Hay que poner un cartucho de juegos o añadir signos a Bee Baby con la ayuda de un adulto. ¡Uy! Hay que poner un cartucho de juegos o añadir signos a Bee Baby con la ayuda de un adulto. ¡Juego de demostración! ¡Juego de demostración! ¡Juego de demostración! ¡Uy! Hay que poner un cartucho de juegos. ¡Juego de demostración! ¡Juego de demostración!